Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos vive la vida con una saludable sonrisa Señores quizás no tengamos el tiempo bastante amplio para este tema porque quiero darle buen tiempo a nuestro pastor en la entrevista y a la pastora Nancy Amanso que acaba de llegar pero vamos a hablar como les dije de caries interproximal recuerden que hay una situación que se presenta si le están dando seguimiento como mucha gente nos da seguimiento semana tras semana a las caries que se presentan cuando no se utiliza el correcto hilo dental no estamos hablando ahora de cepillado hay que cepillarse todas las áreas pero hay gente que cree que solamente el cepillo es que limpia no, está el cepillo, está el hilo dental que tiene un trabajo especial en medio de los dientes si usted no usa hilo dental usted va a sufrir de caries entre un diente y otro eso escríbelo y asegúrelo luego están los colutorios que nos van a servir no como la gente cree que es para enjuagarse para que la boca huela mejor eso es una de las funciones otra es depositar flúor otra es depositar para pacientes que tienen sensibilidad pero los colutorios que se utilizan para evitar caries tienen sus ingredientes especiales pero ablandan la placa bacteriana entonces a mí me gusta usar que ustedes usen un enjuague ocultorio antes de cepillarse hilo dental y luego de nuevo enjuague ocultorio ¿de acuerdo? vamos a pasar las imágenes directamente a pantalla para que ustedes puedan... ¿se me fue? vamos a ver ay pues esto si se desconecta fácil suerte que yo soy tecnológica ¿eh? ¿verdad que sí? no se apures a como no te vas a apoye porque estamos en vivo en directo miren la imagen que ustedes ven en pantalla es una caries interproximal yo les digo a ustedes que esas caries son peligrosas mientras más bajita peor miren señores lo más traumático para mí es que yo tanto sal... yo hablo mucho de salvar, 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 salvar salvar un diente de caries pero cuando una gente me dice doctora usted siempre está salvando dientes como usted me dice a mí que yo tengo que sacarme tal diente si esta carie por ejemplo que está aquí arriba estuviera aquí debajo de la encía en el hueso ya no se puede salvar la pieza porque lamentablemente la carie está pegada de la raíz está en la raíz entonces tú no tienes como ni siquiera cubrir con una corona entonces hay momentos en que ya no se puede por eso es que nosotros hablamos de prevención de estar viéndose una carie interproximal no se ve así a simple vista se siente cuando a la gente le duele a veces incluso nosotros los dentistas dicen que la vemos de pronto porque no nos sentamos a mí me pasa quizás no nos cogemos el tiempo exacto para ver un paciente diente por diente o no nos sentamos a ver una radiografía con detenimiento pero cuando vemos radiografía que es lo correcto decimos pero ven acá esa carie no se ve en boca pero yo la veo en la placa y entonces se le enseñamos al paciente mira tú tienes una carie aquí tiene que resolvértela vamos a ver otra imagen esto es lo que hablamos la semana pasada y le presento un diente en la parte anterior que también son caries cuando lamentablemente no se utiliza hilo dental y se va prácticamente una mitad del diente esto es en un diente anterior ok miren una caries en radiografía mirenla acá vamos a señalar esto aquí miren esto miren como se ve esto aquí señores enorme a veces la gente ni siquiera se entera y miren en esta parte como se ve la ven aquí la caries y miren aquí como se ve la zona oscura nosotros los dentistas logramos interpretar como se ve la caries pero el paciente cuando ya le molesta es porque es muy profunda entonces miren como se ve clínicamente ahí ven clínicamente les voy a presentar varias imágenes de caries interproximales pero vamos a ver esta de arriba aquí no está abierto aquí nosotros presumimos pero estamos prácticamente seguros de que aquí hay una caries túnel miren la carie no daño por arriba porque el paciente se cepillaba tiene una cariesita pero no es la que daño daño la que está por dentro entonces abordar esto aquí es muy difícil por lo tanto hay que abordarlo por arriba para poder entrar y limpiar entonces el problema también de aquí abajo es que si la carie baja y toca en silla sellar esa pieza es muy difícil y eso es lo que más tormento le da a los pacientes y a veces oye pero ¿y cuánto cuesta un empate? 3 mil pesos pero doctora pero doctor señores y no está caro y no está caro porque son restauraciones que se toman tiempo y que nosotros le estamos dando un tiempo de 5 años de vida entonces ustedes tienen que evitar hacer caries de esta índole le di un precio que yo no doy cuando una cuando un paciente tiene caries así tan grande lamentablemente miren como se ve acá miren que grande entra por aquí entra por aquí miren aquí también hay que hacer tratamiento de canales entonces ya la pieza está muy cariada y lamentablemente llega al nervio vamos a ver la próxima yo le mencionaba la semana pasada que nosotros nos enseñan en la universidad a hacer aperturas pequeñitas hay una caries en boca nos dicen usted tiene que utilizar esta fresita que son los instrumentos con la turbina y usted va delimitando justamente donde está la carie miren esto se rellena de lo más bien pero hay gente que hacen unas aperturas enormes ni siquiera van guiándose de como está la carie y por eso es que hay que ir a un dentista que sea bueno que usted sepa que le dijeron mire ese dentista trabaja bien no tenga miedo de ir a un dentista empezando la universidad déjenme decirle que hay dentistas recién graduados que hacen más buena práctica que con aquel viejo porque a veces se amañan y el dentista recién graduado que viene con concepto y viene haciendo con calma todo lo suyo lo puede hacer muy bien regularmente eso tú lo encuentras muchas veces en los seguros odontológicos miren este es un paciente que nosotros tenemos y ahí vemos restauraciones la ven negra pero esto no es care estas son restauraciones ya en amalgama pero si ustedes se fijan aquí hay un empaste mírenlo esto se llama túnel la vemos aquí bien porque a este paciente ya le falta una pieza entonces esta de aquí no se tomó esta pared pero si llegó a esta pared o sea que esa pieza estaba en malas condiciones que se dañó pero ya estaba dañada cestas miren lo mismo aquí ahí si ustedes ven una caris y aquí la restauración miren como se ve una caris abordamos por arriba y miren como el instrumento sale por la pared del diente eso significa que hay una caris por lo tanto hay que limpiarla ustedes la pueden ver así porque es una fotografía de práctica pero a la hora que nosotros vamos a un paciente en consulta restaurar esa pieza no es fácil porque estamos hablando de dos piezas juntas entonces yo les digo que hay una técnica que nosotros utilizamos que es unas gomitas que se utilizan en ortodoncia para separar entre una muela y otra para poner los anillos o las bandas esas gomitas se las doy de tips separan una muela de otra por un tiempito entonces el doctor puede restaurar por los lados esta pieza sin necesidad de cortar este puente dentinario que eso es muy importante entonces no es bueno que si una cari está aquí nosotros tengamos que romper esto aquí mientras más estructura dejemos en el diente del paciente mucho mejor aquí estamos viendo más imágenes ¿verdad? ya una muelita real donde se hizo la apertura y miren como ustedes ven por aquí donde está la caris túnel entonces dejamos el puente aquí sellamos por detrás hacemos una pared y entonces rellenamos mírenlo ahí ustedes ven como se vende de arriba mírenlo acá esta es la misma ponemos una banda matriz que es lo que nos va a permitir a nosotros poder sellar y que esto quede separado un diente de otro que se pueda interloventar y por aquí se restaura el paciente eso es lo que nosotros le llamamos clase segunda miren aquí otro túnel miren que enorme ya yo creo que ustedes observen algo mírenlo ya está abierta pero eso que ustedes ven ahí es caries blanca eso se va a volver caries negra porque eso está allá ya el esmalte perdió tejido y ya está picadita entonces no podemos olvidarnos cómo empiezan las caries así mi minuto que empiezan chiquitichica por eso que hay que terminarla temprano cuando están así aquí ponemos otro ejemplo de una pieza que se aperturó miren yo quiero que ustedes fíjense algo miren esa muela enterita sin embargo miren aquí donde está abierta ¿por qué? porque había una caries yo no sé porque esto lo bajé yo de internet yo no sé porque esto no es un paciente mío si lamentablemente quien abrió esto aquí cometió el error de abrir por encima por eso le digo se mete una gomita por aquí y lo dentista abordamos por aquí por el medio y cerramos la caries miren acá como se ve otra pieza ¿verdad? que estamos limpiando y evitamos ¿verdad? esto todo esto hay que llevárselo esto aquí hay que llevárselo esto es cariesita miren aquí hay caries todo eso se vuelve grande entonces esto es una restauración en amalgama ¿lo ven? esto es restauración en amalgama mirenlo ahí esto es lo que llamamos MOD esta es una muela que le quedan las dos de los lados miren como está de ambos lados esta se llevó esta pared esta se llevó esta y esta se llevó las dos paredes entonces mucha gente viene lamentablemente con esta pieza totalmente rota y lamentablemente cuando esa pieza se rompe se rompe hasta la raíz y tú ves la gente ay Dios mío doctora y a veces no se pueden salvar que pena que no se pueden salvar vamos a dejar este tema hasta aquí porque fíjense si ustedes se fijan yo les muestro muchos santos muchos santos muchos santos porque los después están en manos de los dentistas lo importante porque es que el después ustedes lo ven ay que lindo doctora le quedó ese empase yo quiero un empase así no lo mío es concientizar evite que los dientes se le agraven con la cara este segmento ya gracias a Oral B que está en todas las farmacias y supermercados del país Oral B productos de alta calidad recuerden que Oral B tiene un cepillo eléctrico súper espectacular que esas personas que tienen problemas personas mayores niños con problemas que no pueden sostener un cepillo bien en su boca con este cepillo eléctrico pueden hacer una buena higiene y también la gente que no tiene problemas cepilla más fácil su boca Oral B está en Dental Line es un producto de Dios y empresa estamos en la plaza H en el primer nivel tenemos todo tipo de muebles todos los tamaños para sus consultorios con lavabos incluidos Dental Line comuníquense con la doctora Aura Camilo que los teléfonos son 801-529-3562 ahí está su correo electrónico de la UCE para hacer la especialidad de implantología oral esto es en San Pedro de Macorís la UCE es una universidad que tiene muchísimas carreras pero te insto a que si quieres hacer una especialidad de implantología y estás en San Pedro pues puedes hacerla ya OFI Empresa muebles y equipos de oficina también estamos en plaza H primer nivel sillerías mesa de conferencia ahí está su teléfono y su página web 809-567-0131 Nueva Doctor File gestión odontológica movilizando tu consultorio ahí están los teléfonos 809-383-6191 los datos más importantes de tus pacientes al alcance de tu mano señores vamos a una pausa comercial y venimos ya con nuestra entrevista en telar con el pastor Julio César Santana no se lo pierden de travesi a pastor el Instituto Superior de Especialidades Odontológicas ISEO ha sido creado para formar profesionales de clase mundial ISEO cuenta con la más avanzada tecnología y los equipos más modernos para la investigación y prácticas clínicas dirigida por su rector el doctor Marcos Díaz ISEO posee un cuerpo docente especializado con el objetivo de formar los profesionales de más alto nivel del país además del grado de odontología ISEO ofrece maestrías en odontología estética cirugía bucal e implantología oral fórmate en una universidad de prestigio internacional ISEO y y y y y y y y